Se tiene un déficit de 63 millones de pesos en el Instituto de Capacitación para el Trabajo en Michoacán, ICADMI. Debido a prestaciones que se incluyen en el contrato colectivo de trabajo, así como en falta de infraestructura, informó Israel Tentori García, director general del ICADMI. Señaló que en octubre de 2016, cuando él entró al frente de esta dependencia, se encontró con varias deficiencias y desorden en varias de las áreas con las que cuenta el ICADMI, que no realizaban las funciones que deberían desempeñar, por ello es que se ha estado trabajando en el diagnóstico y planeación para consolidar todas las áreas. De igual forma, Roberto Carlos Quevedo Díaz, director de planeación y evaluación del ICADMI, refirió que el instituto cuenta con alrededor de 30 cursos impartidos al año, en donde capacitan a poco más de 68.000 michoacanos de 97 municipios del estado, lo que lo coloca como el centro de capacitación más importante de Michoacán. Señaló además que el 71% de los capacitados son mujeres y el resto hombres, siendo del nivel de secundaria los que mayor asisten al ICADMI a recibir alguna capacitación que les sirva para que realicen algún trabajo, principalmente en las edades de 15 a más de 30 años. Por último, indicó el director de planeación que estas capacitaciones se realizan para que el capacitado consiga un empleo o se emplee en algo que quiera desempeñar o quiera mantener su empleo, siendo estilismo, informática, inglés, el área de alimentos, ropa, artesanías, entre otras áreas, donde pueden capacitarse los que quieran acudir al ICADMI. Jessica Aguirre, respuesta. Jessica Aguirre, respuesta.